Ya no hay duda, has entrado hasta el fondo de mi alma Estoy seguro, ya no hay duda, has entrado hasta el fondo de mi alma Estoy seguro Te siento cerca de mí, te veo a cada instante No puedo vivir sin ti, no sé qué hacer, no sé qué hacer Pero quiero estar seguro, si serás mi compañera hasta la muerte Para sentirme feliz, feliz cerquita de ti Así como estoy ahora Juntito a ti Y haciendo de nuestras almas una sola Juntito a ti Y haciendo de nuestras almas una sola Y te pido por favor que no mientas Que yo no te mentiré Y siempre contigo estaré Amor hasta la muerte Pero quiero estar seguro Si serás mi compañera hasta la muerte Para sentirme feliz, feliz cerquita de ti Así como estoy ahora Juntito a ti Y haciendo de nuestras almas una sola Juntito a ti Y haciendo de nuestras almas una sola Te pido por favor que no mientas Que yo no te mentiré Y siempre contigo estaré Amor hasta la muerte Amor hasta la muerte Gracias por ver el video.